¡Aplausos! ¡Y arriba Gitsu! ¡Arriba Gitsu! ¡Fower Wrestling! ¡Gah! ¡Garribe! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Fakul! ¡Sí! ¡Nos Ultimately! ¡Eh! ¡Espérense! 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 ¡Que se están bien chingones putos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Si los de peso ligero les dieron en su madre! ¿Qué esperan de nosotros putos? ¡Tienen huevos! ¡Súbanse! 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 ¡Aguanten! 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 ¡Súbanse! ¡Abran la perra! ¡Súbanse! ¡Vamos a hacer lo más emocionante! ¡Vamos a hacer lo más emocionante! ¡Vamos a hacer lo más emocionante! ¡No podemos! ¡Son muchos! ¡Son montoneros! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer a gente de la ciudad! ¡A gente de Power! ¡Para demostrarles que para cabrones! ¡Cabrón y medio! ¡Súbanse! 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 ¡iera! ¡Vamos a traer! ¡Pues de poder! ¡Uha! ¡Súbanse! ¡Gracias! ¡Gracias!